¡Hola, boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo, me digo el día de hoy demasiado nervioso a la vez que he excitado y diréis ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estáis preparados? Yo no, os lo digo de verdad. Lo primero de todo, grabé hace dos días un vídeo que era para hoy, para el domingo. Estoy grabando este vídeo el mismo domingo porque han metido una actualización en Skin Club que se me han caído los huevos al suelo, los he cogido, me los he colocado y se me han vuelto a caer. ¡Chin huevos estoy! Este miércoles que viene tendréis el vídeo que venía para hoy, domingo, que por cierto es un videazo de la hostia, pero es que lo que puede pasar el día de hoy es como lo más loco del universo. Pues que no estoy yo tranquilamente haciendo un directo y de repente me habla el tío de Skin Club diciéndome que tengo que cambiar la intro porque han metido una intro nueva y yo, hostia, que de puta madre, si la cambié hace una semana y me dice ya, pero es que me han metido cajas nuevas. Me he puesto muy nervioso. Hace una semana metieron los Colorful Summer Cases. Son unas cajas de la hostia. Es verdad que dan poco profit, pero cada equis tiempo sueltan un petardo, un obús, una bomba nuclear. Ya sé que te cuesta creerlo, pero mira esto. Mi dinero. Y a pesar de que todo el mundo estaba abriendo estas cajas porque de verdad son bastante cojonudas, a Skin Club le da por crear una sección donde mete 5 cajas nuevas, donde sean las 5 solo de cuchillos y que no hace falta pasar por el Ugrade para sacarte una bestia de 500 pavos. ¿Cómo te quedas? Como yo, ¿no? Nervioso. Vamos a verlas. En la sección de por tipo, como vemos antes, eran distintas las imágenes, las han cambiado y la verdad que se las han currado porque la M4A4 está espectacular. La Icarus Fell, la Kijabara, la Muerte por Gatito, la Integrale, la Gugnir, la Will Lotus, The Serical Blaze, la Bullet Queen, la Kill Confirmed. Hostia, Poker, ¿cómo entiendes de Skin? ¿Cómo, pano? Llevo pagando por ellas milenios. Y sin embargo, en por tipo han metido estas 5. ¿Veis? Por tipo, aquí están las 5. Aquí estáis sudando. La gota gorda, ¿verdad? Una caja de 90 pavos donde solo te caen dagas. Una caja de 150 dólares donde solo te caen flipknives. Una caja de 200 pavos donde solo te caen M9 Bayonetas. Una caja de 280 pavos donde solo te caen Butterflipknives. Y una caja de Karambit de 300 pavos. El día de hoy, y os tengo que decir que se me ha ido de las manos, he conseguido esto en Ugrade, 787. Lo hemos vendido para tener 1.042. ¡300 y 280! 580 más 200. 780 más 150. 930 más 90. 1.020. 1.020 pavos se necesitan para abrir las 5. En 2 minutos vamos a tener 5 cuchillos. Tal cual. Chavales, cambio de camiseta, cambio de look. Estoy mucho más sexy, pero es que ser padre tiene una serie de responsabilidades y obligaciones en las cuales en cualquier momento te tocas a ir por patar y es lo que me ha pasado. Pero bueno, habíamos explicado ya absolutamente todo de la página. Tenemos las 5 nuevas cajas, las cuales vamos a pasar a abrir. Son un total de 1.020 dólares las 5 cajas. Yo arriba, os voy a ser honesto. De vez en cuando se ve un trócolo de Karambit y os lo digo ya. Karambit Crimson Web lo suelta mucho. Así que por favor, es la hostia. Pero bueno, vamos a empezar por lo barato. Shadow Duggers, 90 dólares de caja. Desde aquí para arriba, en buen estado, ganamos una pasta. Mira todo esto, todo lo que es blanquito y claro, no mola. Se pasa, se pasa. Vale, bueno, empezamos. 69. 72,24. Battlescars reventado. Flipknife. ¿Qué tenemos en los Flipknife? Bastantes cosas molonas. Desde el Brickwater, aguas brillantes hasta el Fate. Pasando por todos. El Note Ultravioleta, Knight, el Lore, el Crimson Web, Gamma Doppler, un puto... Gamma Doppler. Es que me suelta un Gamma Doppler, un Lore. Ya está. Cierro el vídeo. ¿Para qué seguir abriendo cajas? Suéltame algo bonito. ¿300 cuánto? ¡Vamos! ¡Multiplicamos por dos! Estoy aquí arriba, papá. Estoy aquí arriba, papá. El más caro de todos. ¡Vamos! Bueno, me da mucho miedo ahora seguir. Me da mucho miedo ahora seguir porque me acaba de soltar una bestia. Pero bueno, vamos con los M9 Bayonetta Knight. Primera caja que voy a abrir de Skin Club por más de 200 dólares. Y además, os voy a decir un secreto y es que el M9 Bayonetta Doppler está bugueado. Y nos podemos lucrar de ello. Pero para ello tiene que caer, por favor, un Crimson Web. Es que de verdad, cualquier cosa que no sea una mierda, tío. ¿Bien? ¡Pásate! Bueno, no está mal. Más o menos. 193. El Damascus Steel era muy caro. Era muy caro. Bueno, no está mal. A ver, hemos palmado 5 dolarillos, entre comillas. Vale, nos vamos a la sección ya gorda. Las últimas dos cajas. Butterfleet Knife. Caja de mariposas. Los que hacen maravillas con el cuchillo. Tenemos Tiger Tooth, Slopter, Ultravioleta, Fate, Trinson Web, Doppler, Marvel Fate, Case Hardenet, Butterfleet, Knife, Sin Skin. El Knight. Todos estos ganamos. Palmamos. Depende del estado. Palmamos. Palmamos y palmamos. Tío, son pocos. Son pocos y cobardes. Son pocos y cobardes. No me des uno de esos. Dame algo que brille. Que sea bonito. Que lo veamos y llegamos con... ¡Qué alegría! El Knight. ¡Pásate! ¡No! Bueno, bueno, algo desgastado. No está mal. Es que esperaba un deplorable y eran 160 y era un pozo. Bueno, de momento la caja que peor ha sido la de Butterfleet. Bien, vamos con la de Karambit. Me da mucho miedo. Aquí es donde os digo que el Crimson Web lo he visto caer muchas veces. He visto el Tiger Tooth caer. No he visto el Lore, ni el Fate, ni el Autotroni, ni el Marvel Fate, ni el Slotter. El Knight lo suelta, el Brickwater bastante, el Steiner también y el Damascus Steel. Por favor, no me des uno de los que no he dicho. Rusquad, yo no lo he escuchado. Scorchero lo habéis escuchado vosotros. Yo tampoco lo he escuchado. Como me lo des, te reviento, por favor. ¡Vamos! ¡400! ¡406! ¡Statrak Filtested! Os lo he dicho al principio del vídeo que lo daba bastante. Aquí lo tenemos. Dios, ¿cuánto dinero tengo ahora mismo en total? Me estoy poniendo hasta nervioso. 1218. El Flint Knight Pay y el Crimson Web Filtested. Me he sacado la po... Me he sacado la... ¿Tenemos algo Crimson Web hiper caro? Es lo más caro. Es lo más caro. No sé si sacármelo. Espérate, espérate. Madre mía, tío. Quiero un carambit. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que no me atrevo a vender y abrir. No me atrevo, de verdad. Pero eso sí. Espérate, espérate, espérate. Que luego se me lía. Que luego se me lía. Retiramos el Flint Knight Fade. Pepino de cuchillo. Y ahora, sabiendo que vamos ganando pasta, a pesar de haberme sacado este Flint Knight, vamos a intentar conseguir uno Great de cada. Shadow Duggers. Ahí están. A ver, las más caras y bonitas son estas en Factory New. Bueno, me puedo sacar esta Fade 42. Podemos ir a la izquierda. Vamos a intentarlo. Oye, que no me deja. ¿Por qué no me deja? Porque no se pueden actualizar, pregunto. Ah, ¿no puedo actualizar esto? Hostia, que no me deja, chaval. Me parto la polla. No lo hemos visto. Los he palmao y no los hemos visto. Hostia, cómo ha dolido, ¿no? Bayoneta. ¿Qué tenemos de Bayoneta? Pues tenemos estas bestias. Bah, esto es demasiado. Esto es demasiado. Hombre, este estaría guapo. A la izquierda. Repetimos. 46% M9 Bayoneta Tiger Tooth. Por favor, dime que sí. Dime que es el mejor vídeo de Skin Club. Va perfecto, ¿eh? Va perfecto. Tiene que ir frenando ya. También te lo digo. Tiene que ir frenando ya. También te lo digo. ¡Frenate! ¡Vamos! ¡Vamos! Me está gustando. Me estoy poniendo hasta cerdo. ¡Guau! A ver, nos vamos a Steam. Tenemos que tener una ofertita de intercambio por aquí. 4. ¡Uh! Recién fabricado. Es precioso este cuchillo en partida, tío. Os lo tengo que enseñar. Os lo tengo que enseñar un día, de verdad. Confirmamos contenido. Aceptar. A ver. Proseguimos. Mariposa. Butterfly. ¿Qué podemos conseguir con los Butterfly? Butterfly. El Damascus Steel. 60%. Hemos ido a la izquierda y lo hemos ganado. ¿Será otra vez izquierdo? Me rayo. Me rayo a muerte. Por favor. Mirad qué cambio de cuchillo, chaval. De uno apagado a uno que brilla infinito. Y qué feo va. ¡Qué feo va! ¡Ojo! Patina, 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 por favor. ¿Te quedas al lado de esa manera tan puerca? ¡Wow! ¡Wow! Bueno, chavales. Yo lo voy a dejar por aquí del tirón. Lo que sí que vamos a hacer... A ver. Después de todo, yo me retiro esto. Vale, pues nada, chavales. Nos sacamos el M9 Bayonetta Tiger 2 también. Yo lo voy a dejar por aquí. De verdad, os digo que ha rentado bastante las nuevas cajas. Carambi Knife. Sacada. Fleet Knife. Hiper sacada. Sado estampada. M9 Bayonetta. Regulero. Nos hemos quedado más o menos igual. Hemos palmo a 5. Butterfly Knife. He tenido el susto. Han cambiado toda la página. Absolutamente toda la página. Han cambiado prácticamente todas las skins. Mola un montón. Y además, escucharme. Se ven arriba un montón de peña consiguiendo cosas. Así que, recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis el enlace directo a Skinclad. Desde ese link, tal como entráis, veréis una pantalla en medio donde os dice que ganáis el 15% de bonos por venir referidos por mí. Os dan ese 15% de plus. Así que, aprovecharlo. También os cubren en las skins de Counter Strike. Si metéis skin, recordad que también os dan el 15%. Y todos los depositantes, entráis en el sorteo del M9 Bayonetta Crimson Web. Ahora bien, vamos a aceptar nuestro querido, que tiene que estar a punto de llegar. Con nombre y todo. 535 dólares. Están subiendo muchísimo el precio de las skins, ¿eh? Yo me estoy reando. Me estoy reando. No hagáis ni caso a ese precio. Y diréis, ¿por qué? Este es el M9 Bayonetta. El más barato, 471 pavos. Y el más barato, 303. Como ha subido este cuchillo a 180, lo compraba yo. Están 300 ya. ¡Guau! Pues nada, chavales. Sacadísima de vídeo. Me parece espectacular. Tenemos, además, un Crimson Web. Que ya veremos lo que hacemos. Que tenemos 400 pavos. Igual en directo. Recordaros que también lo tenéis en la descripción. Igual se nos va. Pero bueno, ojo. No, tengo 22. Me lo guardo. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!